Buenas noches, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega informativa. Soy Marcos Villamar y los estaré acompañando en la emisión estelar del Noticiero Ciudadano. Nos acompaña también Esteban Arias en la interpretación de lengua de señas. Nos puede sintonizar a nivel mundial a través de elciudadano.gov.es. Vamos a iniciar los titulares en este momento. Constitución de Montecristi cumple nueve años desde su aprobación y entrada en vigencia. Ejecutivo creó Comité para la Remediación de Saruma y Portobelo. Cenecit ofrece más de 3 mil becas de Loyal Faro. Y en lo internacional, en Turquía, un equipo de arqueólogos ha desenterrado los que podrían ser los sellos más antiguos del mundo. Con el fin de proteger la vida de los habitantes de Saruma y Portobelo, el gobierno creó un comité para atender la situación de riesgo en esa zona. Veamos de qué se trata. Mediante decreto ejecutivo 169, el presidente de la República, Lenín Moreno, ordenó la creación de un comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del Área Minera de Portobelo, Saruma, en la provincia de El Oro, afectada por hundimientos que hacen peligrar la vida de sus habitantes. Según el documento, el primer mandatario señala que esta estructura tendrá que aprobar un plan emergente de remediación, recuperación y fomento productivo de la zona en cuestión y el presupuesto para su ejecución. Este comité estará presidido por el ministro del Interior y lo conformarán el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y los ministros de Minería, Ambiente, Salud Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, de Industrias y Productividad, de Inclusión Económica y Social y los secretarios de Gestión de Riesgos, del Agua y los alcaldes de Saruma y Portobelo. Entre las tareas asignadas a este comité está la de coordinar intersectorialmente con los actores públicos y privados la implementación y ejecución de las políticas y planes, programas y proyectos para la remediación, recuperación y el fomento productivo de este territorio. A causa de la actividad indiscriminada de recursos, Saruma presenta peligro de hundimientos, por lo cual el presidente Moreno decretó el estado de excepción para la localidad y asignó un presupuesto inicial de 4 millones de dólares para estabilizar de forma urgente la zona de riesgo. Las autoridades informaron que la medida se prolongará por 60 días y a partir de las evaluaciones técnicas y operativas podría ser renovado por 30 días más. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Constitución del 2008 ha garantizado derechos a los ecuatorianos durante nueve años a través de políticas inclusivas que integraron a sectores que antes estaban olvidados. Veamos un poco más sobre este tema en la siguiente nota. La Constitución del 2008 o de Montecristi fue elaborada en esa ciudad de la provincia de Manaví, donde nació el líder de la revolución liberal, el hoy Alfaro Delgado. La Carta Magna entró en vigencia el 20 de octubre de ese año y desde entonces Ecuador lleva nueve años como un estado de derechos. Entre las principales innovaciones de este documento que rige al país está la noción del buen vivir. Se trata de un principio que reconoce los saberes, prácticas y cosmovisiones ancestrales. Con este concepto se consolida una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza. Este aspecto ahora se fortalece con el Plan Integral Amazónico impulsado por el Gobierno Nacional. Que al mismo tiempo que permite la conservación de la naturaleza, también se preocupa del fundamento esencial de nuestro proyecto de gobierno que es el ser humano. Productivo y conservacionista como debe ser. Aprovechando los recursos de la naturaleza como debe ser. Vamos a trabajar juntos para sacar adelante este proyecto. En la Constitución de Montecristi también se establece la titularidad de los derechos de los ciudadanos y la posibilidad de ejercerlos, promoverlos y exigirlos en forma individual y colectiva. De igual forma la educación dejó de ser un privilegio y se convirtió en un derecho legítimo para todos los ecuatorianos. Otra de las innovaciones que ubica a Ecuador como un referente es que la Constitución de 2008 amplió la atención a grupos como adultas y adultos mayores, personas en condición de movilidad humana, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros. A criterio de Yajaira Escudero, presidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Ecuatoriana, la obligatoriedad que tienen los medios televisivos de contar con un intérprete es un acierto de la Constitución de Montecristi, por cuanto garantiza el legítimo acceso a la comunicación. Nos rigen dos artículos excelentes, el artículo 16 y el artículo 47, que nos habla a nosotros sobre el derecho de la comunicación en nuestra propia lengua. Y el artículo 47, que reconoce la lengua de señas como un idioma de las personas sordas. Posterior a eso nacen las siguientes leyes, que son la ley de comunicación y la ley de discapacidades. La ley de discapacidades habla sobre la accesibilidad que debemos tener o que debe tener la comunidad sorda a través de un intérprete de lengua de señas y la ley de comunicación que habla sobre la obligatoriedad de los medios de comunicación a tener intérpretes de lengua de señas en los medios de comunicación. ¿Por qué? No como un favor, es un derecho. La Constitución vigente contiene 444 artículos. Es indiscutible que la Carta Magna, que cumplió nueve años de existencia, ha sido generadora de importantes cambios educativos, sociales, económicos, entre otros. Pero tal vez lo más significativo es que seguirá promoviendo los grandes cambios que están por venir. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Los avances en materia fiscal que en el Ecuador son más que evidentes, a nueve años de la Constitución de Montecristi, nos preguntamos, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el país para seguir garantizando la defensa de los derechos de la naturaleza? En el siguiente reportaje abordamos este tema. Veamos de qué se trata. El primer reportaje Ecuador posee una gran diversidad. geográfica, biológica y étnica. En este espacio convergen los Andes, la Amazonía y la Cuenca del Pacífico, ubicándolo entre los 17 países megadiversos del mundo. Justamente esta singularidad representa un desafío para el Ecuador y su política ambiental, concebida en la Constitución de la República de 2008, que consolidó un cambio de visión e incorporó varios conceptos y principios ambientales. Sin embargo, a nueve años de su aprobación, ¿cuáles son esos retos que enfrenta la Constitución de Montecristi para seguir garantizando la defensa de los derechos de la naturaleza? Lorena Tapia, presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos y exministra del Ambiente, afirma que los retos son varios, pero que las bases están sentadas. La Constitución del Ecuador convierte a nuestro país en un referente y una fuente de consulta, no solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial. Y por eso genera precedentes que hoy, ya casi 10 años de una Constitución, estamos a nueve años, siguen causando la construcción de una serie de normativas, pero que ya tiene una Constitución ejemplo del mundo. La responsabilidad frente a daños ambientales y la remediación ambiental es uno de los grandes desafíos que enfrenta el país. Para Lorena Tapia, esto es fundamental para fortalecer los derechos alcanzados. Desarrollando normativas más efectivas, criterios de valoración, de sanción ambiental. Conocemos el caso emblemático, por ejemplo, del barco chino que dejó al Ecuador como un referente, pero que también le deja una tarea de desarrollo de capacidades de su equipo, del sector judicial que conozca con más fuerza, con más detalle, lo que significa sancionar un delito ambiental. Las medidas institucionales y legales establecieron un marco en el país, cuyos logros han sido reconocidos a nivel internacional y han generado precedentes. Un ejemplo son los instrumentos económicos como impuestos y gasto público y los no económicos como regulaciones, cuyo objetivo no fue recaudar más recursos, sino más bien modificar los patrones de consumo y producción de la sociedad. Asimismo, la inversión aumentó. Entre 2017 y 2016 alcanzó los 561 mil millones de dólares, logrando proteger 52 áreas naturales. Se ubicó en un momento en el centro del mundo en cuanto a atención en materia de política ambiental, participando exitosamente en diferentes cumbres como las de cambio climático, las de diversidad biológica. Es uno de los países que cumplió con, en primer lugar, las metas hay que tienen que ver justamente con las mejoras en materia de los índices de biodiversidad de un país. Así que eso lo convirtió en un referente y un centro de atención y de discusión, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Las políticas de ambiente y de desarrollo sostenible que el Ecuador ha liderado sin duda han superado las expectativas. Una de ellas es el programa Socio Bosque, que ha permitido conservar 1,5 millones de hectáreas de bosques nativos, reduciendo la deforestación neta en un 49%. Sin embargo, el reto del país es alcanzar la deforestación neta cero, por lo que es necesario seguir fortaleciendo estos programas. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En el marco de los nueve años de la Constitución del 2008, el presidente de la República, Lenín Moreno, visitará este sábado 30 de septiembre la provincia de Manaví, específicamente Monte Cristi. Allí se rendirán honores ante el mausoleo memorial del general Eloy Alfaro Delgado y la Constitución de la República del Ecuador. Posteriormente se realizará la conmemoración del noveno referéndum aprobatorio de la Constitución y se hará además, por la defensa de la democracia, un festival. No se pierda esta transmisión el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Este domingo en Gobierno para Todos. Conozca cómo se elabora el café orgánico de Galápagos. Además, le contaremos de qué se trata la nueva política de turismo que impulsa el gobierno nacional. Y recorra con nosotros el Museo Manuela Sáenz, ubicado en la ciudad de Quito. Un espacio para recordar y reconocer el verdadero valor de esta heroína de la historia nacional. Nos esperamos a las 21 horas por Tele Ciudadana. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Sábado 9 horas por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de Espacio Promocional. 19 horas con 16 minutos. El sector minero del Ecuador proyecta importantes inversiones extranjeras. Según Henry Troya, subsecretario de Minería Industrial, durante su conferencia Perspectivas de la Industria Minera en el Ecuador, el país generará alrededor de 4.600 millones de dólares. Ecuador recibirá 4.600 millones en inversión extranjera directa de los proyectos de minería industrial en el periodo 2017-2021. Estos recursos son producto de la gestión del Ministerio de Minería en la reactivación de este sector productivo. Así lo destacó Henry Troya, subsecretario de Minería Industrial, durante su conferencia Perspectivas de la Industria Minera en el Ecuador, en el marco del II Congreso de Minería y Ambiente. Las empresas mineras que operan Mirador y Fruta del Norte, ubicados en Zamora Chinchipe y Río Blanco en Azuay, actualmente se encuentran en la etapa de construcción de la mina, donde se aplican buenas prácticas ambientales y sociales. Troya asimismo mencionó que más de 34.000 fuentes de empleo directo e indirecto se crearán con la operación de cinco proyectos estratégicos y la formalización de minería artesanal y pequeña escala. El Ministerio ha cumplido con dos retos institucionales, reactivar el sector minero con los proyectos estratégicos y el catastro minero, cuyo resultado ha sido el otorgamiento de 237 concesiones entre empresas nacionales y extranjeras, que han comprometido a invertir en la fase de exploración minera inicial cerca de 488 millones. En el Congreso de Minería y Ambiente durante dos días están presentes conferencistas de Chile, Canadá, Ecuador y Australia, quienes tratan temas enfocados a la extracción de minerales y su impacto en el ambiente. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El ministro del Interior, César Navas, participó en la Asamblea 82 de la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol. En la cita, el secretario de Estado confirmó que la Policía Nacional del Ecuador está dispuesta a participar activamente en el intercambio de datos e información con los 192 países que conforman dicho organismo. Ecuador y China firmaron un convenio para la transferencia de tecnología con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad del país. Así lo informó el ministro del Interior, César Navas, durante su visita al gigante asiático. Yo creo que es importante porque se puede materializar ya a corto plazo el fruto de esta cooperación y tener ya evidencias tangibles de la misma en nuestro país, con tecnología de punta que va a ayudar a los procesos de seguridad. El secretario de Estado participó en la 86ª Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, que se desarrolló en la ciudad de Beijing, en China. En este marco, en entrevista para la agencia Andes, Navas indicó que la Policía Nacional está dispuesta a participar activamente en el intercambio de datos e información con los 192 países que conforman la Interpol, esto con el objetivo de fortalecer la presencia del Ecuador en el ámbito internacional y en el trabajo coordinado que realiza la Policía Nacional con las policías a nivel mundial. Se orienta a poder mejorar la coordinación y el flujo de información en tiempo real entre todos los países miembros, esto en virtud de poder combatir el crimen transnacional. El presidente de China, Xi Jinping, propuso trabajar en conjunto para lograr una gobernanza en seguridad mundial. Frente a ello, el ministro del Interior indicó que ese sería el camino correcto para mejorar el sistema de seguridad a nivel mundial. Estos mecanismos que ya existen, pero que hay que fortalecerlos, que hay que, a través de medidas de confianza, garantizar que el flujo de información o esta información que es obtenida o entregada a la Interpol es 100% objetiva, 100% creíble, es lo que nos va a ayudar a mejorar procesos internos de cada una de las policías. A decir de Navas, Ecuador ya cumple con un proceso similar en la transferencia de información con la Policía de Colombia y Perú, países con los que comparte frontera, y añadió que ese proceso es posible debido al trabajo conjunto que se realiza de forma permanente. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, otorgó la certificación a 130 educadoras y educadores de los centros infantiles del Buenvibeil, CBB. En el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, y delegados de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, CETEC, se entregó la certificación por competencias laborales a 130 educadoras y educadores de los centros infantiles del Buenvivir, CBB, y educación en la modalidad de atención creciendo con nuestros hijos. Para el ministro Espinel, esta certificación cumple con el tercer componente del proyecto emblemático. Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, lo cual certifica que el personal que elabora en los servicios de desarrollo integral para la primera infancia del MIES, cuente con los conocimientos y destrezas requeridos en su perfil ocupacional. Hay un imperativo moral dentro de la administración de un Estado, y eso es invertir en desarrollo infantil, pero también invertir en mejorar las condiciones económicas y salariales de los educadores y educadoras de nuestros servicios. Para cumplir con este propósito, el 7 de septiembre del año pasado, se firmó un convenio entre el MIES, la CETEC y la CENESID, a fin de desarrollar el proceso de certificación de los perfiles ocupacionales de educación de centro infantil del Buenvivir, CBB, educación en la modalidad de atención CNH, y coordinación de centro infantil del Buenvivir. Este logro de alcanzar una certificación que avala nuestra experiencia en los servicios de desarrollo infantil integral, que contamos con la experticia para brindar una atención de calidad y calidez en niños de 0 a 3 años de edad, a través de la modalidad CBB y CNH. Para este proceso, los institutos tecnológicos son reconocidos como organismos evaluadores de la conformidad u organismos certificadores. Educadoras y educadores que hoy reciben sus certificados y certificaciones, ustedes ya son parte de la apuesta del Gobierno Nacional por el desarrollo social productivo y económico del país. Todos formamos parte de este proyecto político. Asimismo, reconocer y saber hacer en las diferentes actividades laborales por parte de los trabajadores, independientemente de cómo hayan adquirido sus conocimientos, contribuirá a cerrar estas brechas de capital humano. Según datos oficiales, existe una brecha de más de 370 mil niños que no tienen acceso a los centros de desarrollo infantil, por lo que el presidente Lenín Moreno puso en marcha el plan Toda una Vida con la misión Ternura, que permitirá a los educadores y educadoras fortalecer sus conocimientos a través de una capacitación adecuada. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Uno de los programas de becas más inclusivos que fue presentado se trata de las becas de Loyal Faro, que adicional al estipendo de estudio otorga además 375 dólares mensuales. Conozca cómo postular en el siguiente reportaje. El programa de becas nacionales de Loyal Faro fue presentado oficialmente y para este año pone a disposición de la ciudadanía 3.750 becas. Este programa está dirigido principalmente a jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica, quienes podrán realizar sus estudios de nivel técnico o tecnológico y de tercer nivel en universidades del país. Estas becas están pensadas principalmente en chicos y chicas que tienen familias con condiciones de vulnerabilidad, que probablemente tienen algunas dificultades a nivel de hogar, que a lo mejor son hijos o hijas de madres solteras. Hemos incorporado un conjunto de aspectos para que no sea esa herencia que al final uno tiene, la que signifique un peso, una carga para poder estudiar. Adicional a la beca de estudio, este programa brinda una asistencia económica de 375 dólares mensuales durante toda la carrera, además de medio salario básico unificado para las mujeres con vulnerabilidad socioeconómica que tengan a su cargo el cuidado y manutención de hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidad. Así también para los jóvenes que requieran desplazarse para estudiar, la CENESID cubrirá de manera adicional hasta 70 dólares por periodo académico, mientras que los estudiantes de la provincia de Galápagos recibirán hasta 195 dólares anuales. Y un programa de becas tiene esa orientación, acortar esas diferencias, promover no solo que ingresen a la universidad, que es uno de los grandes esfuerzos que estamos logrando, pero también tenemos que lograr que quienes acceden a la universidad se mantengan y es precisamente ese uno de los objetivos del programa de becas Eloy Alfaro. En este periodo las becas considerarán no solo la vulnerabilidad económica, sino también social, con lo que podrán postular los hijos de mujeres víctimas de femicidio, madres solteras con hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidad, madres adolescentes, la población migrante retornada, grupos de GLBTI, entre otros. Creemos que las políticas de becas deben concebirse como una política de Estado, para que sean permanentes y que más compañeros estudiantes puedan acceder y puedan culminar su ciclo de estudios universitarios. Para postular a este programa no hay límite de edad, se puede aplicar incluso si ya se está estudiando. Para ello los aspirantes deben postular hasta el 30 de noviembre a través de la página www.educacionsuperior.gov.es. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Memorando de Entendimiento entre Ecuador y Australia. Con el documento en vigencia, los ciudadanos podrán obtener visas de trabajo o vacaciones. El acuerdo entre Ecuador y Australia que busca que los jóvenes entre 18 y 31 años puedan viajar hacia el continente insular por trabajo o vacaciones hasta por 12 meses, obtuvo un respaldo positivo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. La ponente del Memorando e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Wendy Vera, argumentó por qué el Parlamento debe aprobar el acuerdo. Se alineó con los principios constitucionales que reconocen los derechos de los y las jóvenes, así como los objetivos de promoción progresiva de la ciudadanía universal. Por su parte, el legislador Mauricio Zambrano insistió en aprobar el instrumento internacional entre Ecuador y Australia. Que también favorecerá a jóvenes ecuatorianos que quieren visitar otros países y que quieren aprender de otras culturas. Asimismo, jóvenes de Australia pueden venir para acá. Fernando Flores, asambleísta por el movimiento Creo, señaló además que a través de este acuerdo, los jóvenes de Ecuador podrán trasladarse a Australia por 12 meses con una visa que les permitirá trabajar. Este tipo de iniciativas son justamente las que van a permitir que comience el Ecuador a hacer esa potencia turística que hoy en día queremos todos los ecuatorianos. Mientras que Esther Cuesta, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, resaltó el beneficio del acuerdo con Australia para fomentar el turismo y trabajo. Es así que jóvenes emprendedores podrían adquirir en Australia experiencias de vida y conocimientos que a su regreso serán puestos en práctica en los sectores estratégicos de la economía del Ecuador. Al cabo de cuatro intervenciones, se aprobó por unanimidad el acuerdo entre Ecuador y Australia sobre visas de trabajo y vacaciones. Cambiamos de tema y en el mundo, en Turquía, un equipo de arqueólogos ha desenterrado lo que podrían ser los sellos más antiguos del mundo. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Un mensaje de la ONG Greenpeace para los empleados de la petrolera francesa Total. Funcionarios, no dejen que su empresa destruya los corales de la Amazonía. La ONG ambientalista advierte que un banco de coral descubierto en la Amazonía en 2016 corre peligro ante proyectos de la petrolera. Esta protesta pacífica frente a la sede de Total en Brasil, aquí en Río de Janeiro, es para exigir una vez más que la empresa abandone sus planes de explotar petróleo en la desembocadura del río Amazonas, muy cerca de los corales de la Amazonía, un bioma único, intacto, recién encontrado para el mundo y que ya está amenazado. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente rechazó esta semana un estudio ambiental de Total para buscar petróleo en la desembocadura del río Amazonas. Y amenazó con poner fin al proceso de autorización si no obtiene garantías sobre el impacto de la prospección en la barrera de coral. La cólera popular no disminuye en Haití, donde continúan las protestas multitudinarias contra las subidas de impuestos. Presupuesto de muerte han gritado miles de personas en la capital, Puerto Príncipe, donde se han registrado algunos rifirrafes con la policía, pero menos importantes que en otras ocasiones. La movilización contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse está siendo espoleada por la oposición, encabezada por el excandidato Jean Charles Moïse. La chispa que ha encendido el polvorín ha sido la aprobación de unos presupuestos que aumentan las tasas sobre productos como el tabaco, el alcohol o los pasaportes. El Ejecutivo intenta calmar los ánimos proponiendo una reducción de impuestos sobre las rentas más bajas, pero la medida corre el riesgo de no tener ningún efecto en un país de pauperado, en el que muy pocos tributan y al que cada vez llega menos ayuda internacional. Este paisaje natural de Colombia, conocido como Río de Colores, ahora está abierto al turismo. Estas aguas coloridas, por la presencia de algas de diferentes colores, están en una reserva natural del departamento del Meta, donde la ex guerrilla de las FARC tuvo por décadas una fuerte presencia. Pero gracias al acuerdo de paz firmado en noviembre, ahora los turistas pueden disfrutar de este paisaje, y el presidente de Colombia les dio la bienvenida. Y estuve yo, en plena guerra, y estuve observando la belleza que teníamos y a donde ningún colombiano podía venir o se atrevía a venir, porque esto era controlado 100% por las FARC. Las actividades turísticas sirven de sustento para las comunidades cercanas. El turismo viene mucho, los extranjeros, gente que a uno no les entiende ni siquiera el diálogo. Pero, ¡ay, vamos! Prácticamente uno ha tenido más empleo, ha tenido uno más trabajito para una cosita, otra, para el asunto de la comida, el sostenimiento de la familia, de todo. Santos puso la primera estaca de lo que será un sendero ecológico para celebrar el Día Mundial del Turismo. Un equipo de arqueólogos ha desenterrado de los que podrían ser los sellos más antiguos del mundo. El descubrimiento ha tenido lugar en la antigua ciudad de Karkamis, en el sureste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. En estos sellos, con 4.000 años de antigüedad, se observan figuras, inscripciones en lengua hitita y descripciones de la administración del imperio. Se cree que tenían una función comercial. En ellos se representa funcionarios, algunos de los cuales podrían haber sido responsables de la seguridad fronteriza. Karkamis fue uno de los principales centros urbanos del Imperio Hitita, que se extendió por Anatolia y por el norte de Siria. Hoy se considera una de las ciudades antiguas más importantes del mundo y un auténtico paraíso para los arqueólogos. 19 horas con 33 minutos. Aquí finalizamos la tercera emisión del Noticiero Ciudadano. Soy Marcos Villamar. Me despido esperando que este fin de semana sea muy provechoso para usted. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.